¿Qué tal? Esta semana el expresidente Andrés Pastrana aseguró en una entrevista al espectador que su historia ha estado ligada a los grandes sucesos de este país. Así es, en el podcast titulado Aprender de los Líderes, el expresidente también señaló que nunca se aprovechó de sus orígenes para llegar a donde llegó. ¿Y a dónde llegó? ¿Ah? Fue bueno. Los partidos de la Selección Colombia se convirtieron en un verdadero rayo de luz, de esperanza y de salvación, pues gracias a estos el subpresidente Iván Duque no pudo realizar a lo presidente versión criolla. Gracias, totales. Sí, gracias, totales. Gracias por este triunfo, mi selección. Ojalá pasaran más partidos, pues tampoco los vería, pero bueno, estoy mirando esa ficción que es el programa de mierda. Durante dos semanas, medios de comunicación y periodistas periodistas se dieron a la tarea de desprestigiar y estigmatizar a la minga indígena. Pero, ¿en realidad qué es la minga? La palabra viene del quechua, mija, que significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. ¡Demonios, Gop! No, eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Eres realmente una partida. Gracias, gracias. Mientras ustedes saben que en Google se encuentra todo, diría cierto personaje que no quiero mencionar. El caso es que algunos de los ataques fueron hechos por Vicky Ávila, quien reiteró en varias ocasiones que las disidencias de las FARC y el ELN tienen infiltrada a la misma. Además, escribió en su cuenta de Twitter que la minga bailable, un foco tenaz de contagio de COVID. A lo que la Legereza Social Francia Márquez respondió, Querida Vicky Ávila, te preocupas tanto por la minga bailable, guarda silencio frente al exterminio que están viviendo. ¿Cuál fue su trino en rechazo al asesinato el día de ayer de un ex gobernador indígena y su esposa ocurrido en Suárez, Cauca? Uy, no es cara minga hacerle respeto y más cuando vienen a pedir ayuda para que no lo sigan asesinando en sus territorios. Ah, pero fuera para defender a Uribe y si salía corriendo a escribir una columna, ¿no? Ja, ja, pillada. El senador Rey Barreras anunció su renuncia al partido de la U. El parlamentario confirmó que construirá una nueva colectividad, pero que mantendrá su currura en el Congreso para contrarrestar el referendo que propone Uribe para eliminar la JEP. Después de más de 12 años acompañando las banderas de la construcción de paz, la reivindicación de las víctimas y la solución dialogada a todos los conflictos en la vida de un país más justo bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos, hoy se ha terminado mi relación con el partido de la U. Roy también anunció que impulsará el referendo revocatorio del mandato de Iván Duque. Oye, Roy. Nos vamos a entender muy bien. También me he mil cajas llenas de formularios para que mis mamertos hermosos firmen. Aunque revocatoria es cuando hay presidente. ¿Es que yo no he visto que haya presidente? Sí, ese soy yo. Luego de la votación en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, un congresista, no se sabe de qué partido, de qué bancada, o más bien de qué secta, guiño, guiño, gritó lo siguiente desde la virtualidad luego de que la mayoría de la plenaria apoyara al próximo candidato Uribe. Por el no 136 votos. ¡Viva Colombia! Señor presidente. ¡Viva Colombia! No, pues solo le faltó decir plomo y bala es lo que hay. Yo más bien creo que al honorable congresista lo traicionó el subconsciente de tanto decir mentiras. Esta es la hora que no se sabe quién fue, pero ahora no en serio, ¿de qué partido podrá ser? Vicky Dávila y Jairo Lozano al parecer dejaron abierto uno de sus micrófonos en el audio que fue ampliamente difundido en redes sociales. Se puede escuchar claritico cómo hablan del proceso del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, al que se le encontraron tres laboratorios de procesamiento de coca en una de sus fincas. Según los periodistas, San Clemente sí sabía que en sus terrenos existían dichos laboratorios. ...de cuadrar para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. ...y fue junto a San Clemente, ¿sí sabía? Sí, pero no se puede decir. Eso va hacia allá. ¿No sabía? Sí, señora. Pues al parecer sí, pero eso no se puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la Fiscalía de la Cúpula se dio cuenta de ese principio de oportunidad que este señor prácticamente quería como echarse la responsabilidad. Imagínate el mayor tomo. La responsabilidad como de todo y que ahí acabara el proceso. Eso. Y ya habían firmado un principio de oportunidad. Y ahora a las dos de la tarde va a haber una audiencia donde van a tumbar ese... La misma Fiscalía va a tumbar el principio de oportunidad. Espérate un segundito. Incluso eso lo van a transmitir. Yo no sé si vale la pena de pronto... Pues primero... Chequear a ver qué. Yo ya voy a decirle a Flecha. Chequémoslo a ver qué dicen. Ok, y que vaya mirando a los fules. Yo ya voy a hablar con flechitas de eso. Que eso va a ser grave. Eso es ahorita las dos. Bueno, entonces pendientes de eso, la verdad. Ah, no, 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 no. Eso no se puede decir. Digamos, otra cosa. No sé. Echémosle la culpa a Santos o algo así. O al mayordomo de la finca. Ese mismo, Miertos Hermosos, es el periodismo de nuestro país. Esta fue la respuesta de la comunicadora. Hashtag nos están chuzando. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y quién está detrás de esto? Nos quieren silenciar. Ay, Vicky, por favor. Qué excusa tan rebuscada. O sea, con decirles que le creo más a los comerciales del frutiño que dicen que tiene vitamina. Mi nombre es Vicky Ávila, la periodista periodista que oculta información sobre sus patrones. Pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Amigos, ustedes saben que siempre traigo para ustedes excelentes recomendaciones. Pero esta vez les traigo una buenísima. Si necesitan inventarse algo creíble y confiarme para escaparse con los amigos o amigas a tomarse unos traguitos, les traigo las cosas perfectas. Amor, me agarró la guerrilla. No llame la policía. Me agarró la guerrilla. La quiero mucho. Me dicen que no me hacen nada malo. Pero que me liberan el lunes. El lunes tempranito, amor. Te quiero mucho, mi vida. Trece por mí, que no me hagan nada malo. Te quiero, mi vida. Ya saben, ¿no? Claramente su sentido. Y si este es el de reafirmar la posición de esta funcionaria judicial sobre la competencia que ostentaría para conocer de la solicitud de libertad elevada en favor del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando así sea y cuando así se conozca, si ese es el sentido, atendida la necesidad de agotar este trámite de manera pronta y celera, se dispondrá de manera inmediata a darle inicio a esa actuación para emitir allí un pronunciamiento de fondo frente a esa petición elevada inicialmente por parte de los apoderados judiciales del doctor Álvaro Uribe Vélez. Esta es entonces la determinación adoptada por parte de esta funcionaria judicial de esta decisión. Quedan notificadas las partes en estrados. Mis mamertos hermosos. Uribe se encuentra libre de nuevo. Así es, el señor Teneroso volvió a las calles y lo único que aspiro es a que las masacres que se dieron en el país durante su detención domiciliaria en el Uérrimo terminen de una vez por todas, aunque lo dudo. El caso es que la jueza 30 de control de garantías, Claudia Jimena Salceo, le concedió la libertad al expresidente que se encontraba secuestrado por su presunta manipulación de testigos y fuera de procesar en su pobrecita finca de más de 120.000 hectáreas. Este, ¿120.000 hectáreas? Esa finca es más grande que el amor que te tenía y que nunca valoraste, ¿no, Andrea? Algo más grande que el amor de Ana Lucía Domínguez a Jorge Cárdenas. Y es que eso sí es... mucho amor. Pero, ¿saben? Hubo algo que me duele en el alma. Algo que me destrozó. Algo que me puso más o menos así. ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Te lastima! Sí, no, Mertos. La jueza Claudia Jimena Salceo es egresada de la Universidad Nacional. La decepción. La traición, amigo. ¿Qué cosas, no? En fin, pero no seamos tan duros con la juez. Uno de los mayores responsables de que el expresidente Eterno se encuentre nuevamente en libertad es este galán de galanes. Bueno, olviden lo que dije más. Gabriel Jaimes es el representante de la Fiscalía en todo este rollo. Sí, el representante de la entidad judicial que ahora tiene que investigar a Uribe. El representante de la entidad judicial que dirige Francisco Barbosa, el amigo de Universidad de Uke. Y quien, recordemos, hizo parte de la campaña presidencial del títere hace dos años. Y, pues, resulta y acontece que este man pidió la libertad en nombre de la Fiscalía para el ex senador, ¿ah? Y además atacó a la Corte Suprema de Justicia en plena audiencia. No, es que esto ya es mucho c******. O sea, los que están investigando al victimario piden la libertad al mismo. ¿Qué es lo que solo pasa en este país? ¿Ustedes saben? Ah, bueno, es importante resaltar que la Procuraduría, a través de su delegada María Lourdes Hernández, también pidió la libertad de su sodicho. Minutos después de darse pronunciada la decisión de la juez, el líder de esa secta, llamada Uribismo, publicó en su cuenta de Twitter. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se atrella tanto? O sea, sin meterme tan allá en el tema religioso, yo sí creo que Dios y los ángeles están en este momento más o menos así. ¡Ale, rato! ¡Uribes! ¡Ale, rato! ¡Esta es el estado de rato! ¡Uribes! ¡Ale, rato! ¡Se muerde! ¡Ale, rato! O sea, es una descubrir. Más adelante vamos a hablar de las declaraciones que hizo luego de quedar en libertad. Declaraciones de mierda, por supuesto. Ustedes se estarán preguntando, oye, Wally, Mamerto, Wally, Hermocho y Pechocho, ¿de cuánto es la herencia que te dejará Kim Jong-un? Podemos hacer una superfarra con eso y yo les diré, claro que sí, mis mamertes hermosos. ¡Claro que sí! Ustedes se estarán preguntando, ¿qué va a pasar ahora con este fulano? El senador y víctima del proceso, Iván Cepeda, nos dio una pista sobre lo que sigue en una entrevista con Levi Rincón. En eso soy cauteloso. Yo creo que hay que pelear cada día y hay que ir etapa por etapa en una lucha que es larga. Esto no se resuelve en semanas, en meses, probablemente dure años. Hay que estar preparados para ese escenario y en cada momento hay que ir evaluando y hay que ir actuando. Por supuesto que existe una posibilidad que es una posibilidad que significaría una derrota de cualquier tipo de legitimidad y de presentación de una decisión como si fuera una decisión en justicia o en derecho. Y es que de una manera vulgar, de una manera absolutamente despótica, se decida echar por tierra todo y sellarla. Bueno, eso también es una posibilidad y hay que estar preparados para ella. Pero, obviamente, aquí estamos en un proceso que tiene muchos estadios, muchas formas, muchos procedimientos y hay que utilizarlos y agotarlos todos. Bueno, lo que yo sí sé es que el hecho de que Uribe esté libre no significa que sea inocente. No hay que olvidar eso, por favor. Pero bueno, como Uribe siempre ha creído estar por encima de la justicia y le vale verga a todo, dentro de sus primeras declaraciones, después de salir a uno de los patios del Uber, dijo lo siguiente. Quiero hacer algunos comentarios sobre el proceso, otros sobre el presente y el futuro de Colombia. Quiero agradecer al equipo de abogados encabezado por los doctores Jaime Granados y Jaime Lombano, a mi señora y a mi familia, aquellos periodistas que han presentado las evidencias con transparencia. La diferencia entre ustedes y yo es que yo sí soy una periodista y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando la gargantando me cuestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. Ay, Vicky, por favor, ya todos nos dimos cuenta que fuiste la mejor abogada del preso durante todo el tiempo que estuvo secuestrado. Es más, mejor abogada que Granados y Lombana, ¿eh? Y así se hace llamar periodista, hombre. Vaya césped. Espérenme, espérenme, ¿cómo fue el que dijo Urié? Aquellos periodistas que han presentado las evidencias con transparencia. ¡Hombre, ya, que es caro! Debes estar feliz, Victoria Eugenia. En aquella campaña de 2018, tanto el magistrado que instruía el proceso secreto como el gobierno de la época, difundían que yo sería encarcelado. Definitivamente. Es que es muy incoherente. Y créanme, no quiero entrar a ser defensor de santos, pero por favor. Ustedes saben que fue el mismo Urié el que dio inicio todo este proceso contra Cepeda y por investigaciones la Corte Suprema se dio un efecto humeran. Estoy seguro de que Vicky y ese señor no duermen de tanto estar pensando en el Nobel de Paz. Se los aseguro. A lo bien. Urié también habló sobre las interceptaciones legales que le hizo la Corte, el testigo Juan Guillermo Monsalve, la reforma a la justicia y, por supuesto, el acuerdo de paz, del cual dijo que había que hacer las reformas de fondo, pero también atacó a la columna vertebral del acuerdo, la jurisdicción especial para la paz, esa a la que tanto miedo le tiene. Luego habló del castrochavismo y del socialismo que se podría llegar a instaurar si él no se pone la capa ahí, como Superman lo salva a todos. Y claro, terminó su intervención con una amenaza clave. Observen. Por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia, razón poderosa para sentir que el reposo, la resignación, no hacen parte de mis opciones. Saludo compatriotas por la defensa de la libertad y la democracia hasta el final. ¡Ojo con el 22! Muchas gracias. En conclusión, mis buenos muchachos, Uriah y su candidato nuevamente se centrarán en el tema del socialismo y que nos vamos a convertir en Venezuela y bla, 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 bla. Es de todos nosotros derrotar a ese malé, olo personaje en las urnas. Por cierto, yo sé que con la temporada de Halloween ustedes se ponen creativos, pero ojo ahí les pasa esto. ¡Gracias! 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 Para terminar en esta sección de ¿Qué me hablas viejo? Su presidente Iván Ducales llamó al jugador Santiago Arias luego de su lesión en el partido frente a Venezuela. El disque mandatario se comunicó con el futbolista para desearle pronta recuperación. ¿Era eso necesario, Duque? ¡Claro que sí! ¡Genial! ¿Quieres hacer de tomarte con sus manos? Pobre Arias, aparte de su lesión tuvo que aguantarse la llamada de ese man. Pero en fin, saquemos al jugador de la discusión. Aquí el indignante es lo que hace el títere. O sea, mientras la minga indígena, los campesinos, los estudiantes, los sindicatos, las víctimas y más tratan por todos los medios de entablar una mesa de diálogo para buscar soluciones a muchos de los problemas del país, el man vaya a hacer esto, no me queda tan huevón. Cuento las horas para que esta pesada ya termine. Igual, Curio. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscrírese en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es ¿Qué más cosas estará tapando Vicky Ávila? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal puedes hacer clic en este enlace. Gracias. 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 Gracias.